Es una nueva ratificación del compromiso del Gobierno de España con nuestra ciudad, que va a permitir disponer de una infraestructura largamente demandada por este Ayuntamiento y por el conjunto de la sociedad castellonense. La llegada de la VE a Castellón supondrá un antes y un después para la ciudad del mismo modo que ha ocurrido en otras capitales españolas, que cuentan con la alta velocidad, aumentando la actividad económica, mejorando nuestra competitividad. Quiero también avanzar que el próximo día 23 nos vamos a reunir, todos los miembros de la plataforma ProAVE, que el Ayuntamiento ha promovido, para seguir tratando todos los temas relativos a las mejoras de infraestructuras que necesita la ciudad.